Me siento en un momento de compartir esa parte de mi vida tan importante. Estefanny Salas, lo único que yo te voy a decir es la amo, punto. Nos juntamos y fue padrísimo esta aventura. Es un tipo sensacional, es un tipo culto preparado. A pesar de que se había guardado completo silencio en torno a la supuesta relación que sostendría con Estefanny Salas, Humberto Zurita finalmente habló con la prensa y los medios de comunicación acerca de lo que realmente sucede entre ellos dos y lo que siente su corazón en estos momentos. Durante un pequeño encuentro que tuvo con los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como también durante una entrevista que dio a la televisión argentina, Humberto Zurita rompió el silencio. No, no me han presentado las credenciales. Estas declaraciones se producen después de que Silvia Pasquel, madre de la cantante, dejara entrever que entre los dos hay algo más que una simple amistad. Y es que Silvia comentó, Qué bueno que mi hija tenga a su lado a una persona como él. Creo que ninguna mamá estaría en disgusto por tener a ese yerno. Hemos trabajado infinidad de veces, conocí a Cristian también, conozco a sus hijos desde chiquita. Debido a estos comentarios y después de que el primer actor fuera visto cargándole su equipaje, hace algunas semanas después de que hicieron un viaje juntos, fue que los rumores se empezaron a seguirlos y ya no los pudieron callar, pues estos se fueron hasta el infinito y más allá. Es un tipo sensacional, es un tipo culto, preparado, guapo. El viudo de la actriz, Cristian Bach, ha dado muchísimo de qué hablar en las últimas semanas, ya que se empezó a decir que él estaba vinculado sentimentalmente con el cantante Stephanie Salas, después de que pasaran juntos el cumpleaños de ella en un viñedo en Baja California, y de que él fuera captado cargándole su equipaje a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Voy a decir que Stephanie y yo estamos pasando un buen rato, pasando un muy buen momento. Desde ese momento, los miembros de la prensa han seguido a los protagonistas de esta historia, e incluso a sus familiares. Ellos quieren conocer su impresión al respecto, siendo Humberto Zurita el último en hablar sobre lo que siente por la hija de Silvia Pasquel. Ahora te están relacionando con él. ¿Qué es esta versión, Estefán? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Con sus propias palabras, el actor de 100 días para enamorarnos, ante la insistencia de los medios, dio a conocer lo siguiente. No te voy a responder nada personal, nada, a mí me molesta. Yo no invito a mi casa más que a mis amigos. Perdóname que te lo diga, pero no voy a decir absolutamente nada. ¿Estás enamorado? ¿Y se habla de cómo te pasó el amorado? ¿Qué pasó el amorado? A pesar de que se mostró receptivo a los cuestionamientos de la prensa, Humberto se negó rotundamente a hablar del tipo de relación que tiene con la madre de Michelle Salas, al asegurar que no le gusta hablar de su vida privada, pues prefiere que se hable de él por su carrera, y no por lo que está viviendo su corazón. Y aunque Humberto se negó a hablar del tipo de relación que tienen, el actor de La Querida del Centauro no pudo evitar desvivirse en elogios hacia Estefani Salas, a quien considera una supermujer. Sobre esto, él comentó, Es una superchava, la conozco hace miles de años. Bueno, no tiene tantos ella, ¿verdad? De ella para acá, no solo la conozco a ella. Mi gran relación viene con Silvia Pinal desde hace muchísimos años. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.